a la buenas tardes señoras y señores aquí tenemos pues un vídeo tutorial de cómo jugar la base de rap al estilo nunca cercato no hay a ser player primero que nada chalaco nelson necesito que vayan a settings aquí mira settings y pongan el mode en balance patch 2 2 0 tienen que acostumbrarse a jugar bajo este mode porque ese es el modo que se juega normalmente en google y en cualquier lado en cualquier escenario solamente les voy a enseñar los primeros seis minutos 67 una salida con ra para que más o menos se den cuenta se den idea de cómo funciona porra para qué que no nos agarren fríos además tienen que practicar estas cosas yo sé que al principio no les va a salir pero si conmigo con el tiempo si sigue haciendo la misma salida pues cada vez lo vas a hacer más rápido pero vamos a elegir el mapa vamos a poner abrevadero porque es uno de los primeros mapas que pues que posiblemente se juegue ya más adelante en otros mapas lo voy a hacer lo mismo porque siempre a veces hay mapas de baja casa de alta casa pero no se sabe no por eso pero vamos a iniciar con este mapa y espero que practique en vez de estar jugando con los titanes practiquen esta salida los seis minutos vuelvan a hacer los seis minutos los primeros seis minutos practiquen y van a construir un granero y con el faraón mire voy adelante así papá 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 y le hago un circulito por el borde por ahí para buscar mi primer town center que está enfrente eso sí es que yo quiero ir más o menos al agresivo pero como quiera te atrincheras ahí se atrincheran ahí enfrente y ya pues así ya te expandes un poquito por ejemplo mira aquí ya lo encontré tengo comida muy bien ya encontré mi siguiente zona de casa busco ahora tengo que buscar el oro ahí está con el balance siempre van a encontrar el oro cerca al town pero si sin balance los recursos están alejados y pues una radiada te matan pues no bueno y hay seis aldeanos en comida ahora vamos los siguientes seis aldeanos no los siguientes tres aldeanos van para el oro así más o menos tiene que estar este separado para que los aldeanos puedan pasar por ahí y así al comunes porque hay otros que lo pegan bien cerquita al oro y eso hace perder más tiempo caminan más los aldeanos mira que hay más casa y también tenemos oro pero yo te voy a hacer enseñar pues la salida que no requieres cazar tanto animal porque solamente con las chacras porque la lluvia Nelson Mario la lluvia es importante para raro y los acomodos para que haya más producción y ya ok tenemos seis en comida tres en oro ahora el siguiente aldeanos que salga va para una casa aquí aquí ok pendiente ahí porque ni bien tengas treinta y yo ya ya hay treinta y ocho a ver no tiene que haber lo que cuesta la estatua treinta y ocho sí este aldeanos pues va a cazar chanchos pero es extraño no hay chanchos aquí pero bueno si no hay chanchos aquí lo mando a construir pues un granero para comerme esto normalmente hay chanchos pero que raro esta vez no no tengo chanchos ni bien termina la casa una estatua sabes porque más tiempo pasa te dan más favores y ahí el resto de casas el resto acá por el enredador oh mira por aquí hay chanchos ok ya que hay tres aquí si bien pendiente con la migriada porque estos son bien asesinos aquí ya tenemos ya diez en comida aquí hay cuantos cuatro y aquí hay seis tenemos once en comida muy bien 11 está bien ok el resto los siguientes tres aliados más salen para madera y aquí para que esté cerquita de una torre para que la proteja pasada ok muy bien ahora busquemos al faraón ahora después de eso busquemos nuestro segundo tan seno que normalmente está atrás o al costado de uno y bueno pues eso es lo que tenemos que hacer una vez que ya tengo falta un aldeano más en madera listo ahora los siguientes próximos aldeanos van para oro pero primero uno de estos tiene que construir el templo siempre el templo lo construye a frente del oro a una distancia moderada para que puedan pasar a recolectar oro ok y para ganar más tiempo pueden pasar a dos pues no? a tres aliados concluyó el templo ni bien termine el templo que se vayan ahora mira aquí estamos explorando, vemos que está pasando por aquí ok más o menos como al minuto treinta cuarenta y ocho el templo lo pudimos hacer más antes incluso pero por estar hablando un poquito que se me ve el tiempo pero de todas maneras es el mismo proceso el mismo al minuto cuatro con treinta y cuatro estamos pasando a lladera ahora estos aldeanos que terminaron de comerse estos que vayan al oro hasta tener un total de nueve o diez o seis más seis doce mejor aún estos ya terminaron de hacer la comida y van para el segundo town hay que estar pendiente ahí hay que estar pendiente ahí hay que vayan cazando esto mientras terminas de pasar de era para que construyas este segundo town center ya tienes alianos preparados para seguir saliendo al oro ok y aquí lo vamos a acomodar más chévere para que no se enrían y si quieres por aquí para que no te sorprendan pues le haces a di una pequeña pared no hagas largo porque estás gastando mucho oro ahhh mataron necesito faraón listo normalmente no se hubiera muerto mi faraón mi priest pero se murió pues no y esto llevas tu serpiente y tu faraón para el frente y actualizas esto rápidamente el Shaduf y el otro este listo ok lo tienes listo todo muy bien y con un aldeano de madera construye construyes la armería para que ya la tengas lista y seguida próximamente presionas ship para que se vuelva y regresa la madera y aquí estamos construyendo la casa aquí por ejemplo si te quieres sorprender a alguien pues ya tienes pendiente a tu faraón ok creo que ya se termina de actualizar si se termina de actualizar ahora vas por las chakras 1 2 3 4 5 6 a esto lo pones a ahí muy bien aquí lo mismo el mismo proceso pero como no va a haber suficiente agarras por los movimientos como 4 así 1 2 3 si hay mas horas para uno mas no la cosa que tiene que haber 6 chakras en cada town aquí sale uno mas 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 9 9 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 18 18 18 19 saint 19 19 20 19 29 22 21 21 25 29 20 una vez pasada de sacas otra vez también perdieron de aquí porque eso solamente lo hice como para un pequeño espacio para que no no me quede pues para que tenga 800 porque siguen constantemente saliendo pues me retrasan mi salida y de aquí sacan al día este esto lanceros y aquí ya los tengo preparado pero para la madera y actualizan la madera también y ojo construyen la siguiente estatua cuánto necesito 75 construyó rápidamente la estatua en cualquier lado lo pueden construir ya sea con un aldeano de comida actualizan el pico bueno no hay suficientes recursos listo pasaron de la dejan de sacar lanceros y aquí lo importante la economía va a estar exacta para que puedan construir su este sacan uno de estos uno de estos que vaya haciendo un templo como para hacer barrera algo así y actualizan la madera listo muy bien y actualizan esto rápidamente antes de que el miguel se puede preparar y con yo agarro normalmente dos de oro y lo pongo alejado por donde voy a hacer mi mercado listo estos son los primeros 10 minutos señores y aquí saco lanceros porque sé que tengo madera y oro y el oro o sea está en proceso pues no es que no tenga oro está en proceso el oro y estos se acabaron el oro pues busco otra otra goldmine por ejemplo por aquí pero no los voy a llevar a todos sino pues dejo como como cuatro y muchos manos y pongo a hacer madera y uno lo pongo a hacer una chacrita como para balancear y así y como voy a tener oro sacas pues los como se llaman los actualizas esto siempre ya con este ejército pues estás bien y siempre también al costado de esto siempre va una arma de asedio construyen los markets listo estos son los primeros los primeros 10 minutos señoras y señores de verdad ok como verán tengo aquí comida tengo madera madera actualizadas las chakras tengo ejército que me pueda defender y tengo el midgold que es importante esto no debe ir muy alejado de la pepa de oro y tampoco muy alejado del campo que es lo que te va a proteger un cuartel y un esto si me vienen con míticos tengo mi templo para responder si vienen con caballos tengo mi esta vaina para sacar lanceros que son buenos para los turmas y por caballos y si tengo así como que soldados normales como le dicen infantería si de infantería pues tengo mis arqueros y aparte tengo mi culebrita también mi culebrita chica y bueno esto lo llevo también para adelante bueno normalmente hago esto yo no sé si qué tal es para los agarro y lo llevo por atrás esa es mi estrategia esa es la salida que tienen que hacer con Ra muchas muy buenas tardes adiós la lluvia es bastante importante la lluvia es sumamente importante para ser un jugador de terra sin la lluvia pues prácticamente para que juegas Ra si no vas a usar la lluvia la lluvia es sumamente importante pero ya tienen que usarla de esa manera así tengan muchos animales cazando la lluvia es fundamental prácticamente raro necesita mucha comida de casa pero bueno señores eso es todo bye chao ¡Gracias!